A día de hoy todavía me pregunto por qué tiene un oso este señor. Oye, ¿a todo esto qué estás buscando? Unos calzones rositas. Es que mi chica me acaba de pedir... Hostia, ¿sabes quién acaba de subir un vídeo? El cabrón del Falgu, pero que no la ha subido de Sunbreak, la ha subido de Iceborne. ¿Qué me dice? No puede ser, espérate que lo vea, esto lo tengo que ver... No, 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 no puede ser, no, no, no. ¡Ha vuelto, ha vuelto! ¡No, no, ha vuelto! ¡Hemos vuelto! ¡Homos de la gran puta! Muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Soy Dark Falgu y abrir bien los oídos, gente, escuchar bien con los ojos, porque hoy os traigo... Dos will de espalda larga para Monster Hunter World Iceborne. Una sin las piezas de Fatalis y la otra con las piezas de Fatalis. Mi primera chamba, me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré. Como era de esperarse me uno al Return to World, queridos amigos, así que vamos a iniciar una serie de las 14 wills para las 14 armas. Digamos que será un remake de los vídeos que ya subí en su día. Una duda surgía de mis adentros a la hora de iniciar esta serie, queridos amigos, y era si subir las will con piezas de Fatalis o sin ellas. Ante tal cuestión acudía mi preciosa y querida comunidad, que siempre me saca de estos aprietos en forma de encuesta, y como era de esperarse... Sois una panda de cabronazos, pero se os quiere igual, gente, así que por eso os traigo las dos wills, venga, vamos, vamos... Bueno, bueno, ya, ya estamos, ya estamos. Mataron, mataron un inocente, mataron, mataron un inocente... Damas y caballeros, empezamos con la will sin piezas de Fatalis, y como siempre empezamos con el arma. Aquí tenemos la todopoderosa Filoparteluz, de Brachilius Colericus, que es como se dice en francés, gente, con un extremadamente sexy ataque de 990, un afilado morado corto, pero el blanco es bastante bueno, afinidad 0%, 270 tímidos pero violentos cuando beben puntos de nitro, y dos espacios para joyas, uno de nivel 4 y otro de nivel 3. Estos son los stats del arma base, y a la derecha estáis viendo los stats con la build que llevo equipada, que os enseñaré en la siguiente pantalla. Se nos queda un ataque de 1059 y nos sube la afinidad a 30%. Como joyas llevo una joya de experto de más 4, y una joya crítica de nivel 2. Y como aumentos llevo regeneración de salud, se puede aumentar 3 puntos más, ¿de acuerdo? Para poner, por ejemplo, ataque o afinidad, pero en mi caso me ha podido la pereza y he sudado de Tierras Destino. ¡Excelente elección para Daño Rao! A mí me encanta el nitro, ¿de acuerdo? Pero si lo que os pone a vosotros es el veneno, tenéis también la de Razzian Dorada, es buenísima ese arma también. Pasamos a ver el set. Amigos, aquí lo tenemos. ¿Qué os pensabais? Que iba a poner la clásica foto de las joyas y todo en la misma pantalla. ¡No! Amigos, esto es un canal de calidad. Empezamos por el casco. Tenemos el Yelmo Cynodon de Vario Cynodon. Realmente era Vario cuando estaba en su Prime. Nos viene con dos puntitos de bonus afinidad, y como joyas le he puesto una joya de ataque enfundado, una joya crítica y una joya de fuerza. Seguimos con la Cota Luna Dorada de Razzian Dorada o Ratidori, que nos viene con dos puntitos de protección divina, y le he puesto como joyas una joya de protección desafiante, una joya crítica y una joya de voluntad. Vamos con los guantes de Miome en el Gigante Regio, que nos viene con dos puntos de instigador y un punto de bonus ataque. Como joyas le he puesto joya de basión enfundado y otra joyita de voluntad. Turno del Faldaje Braquidio de Brachilius Colericus, lo he dicho gente en francés, que nos viene con tres puntazos de instigador, y le he puesto yo una joya de fuerza desafiante y joya de voluntad. Pantalones sin comina amigos, tenemos las Grevas Braquidias también, por cierto todo el set es VITA, que nos viene con dos puntos de punto débil, y le he metido una joya de fuerza ablandadora, una joya enfundado y una joya de experto. Llevamos también la todopoderosa Cigua de ataque 5, que nos da cinco puntos de ataque, y la clásica combinación, la vieja confiable, manto de firmenza y manto temporal. En todos sus huecos tengo una joya de experto para llegar a nivel 7 de bonus afinidad, cuando tenga un manto puesto y cuando tenga el otro. Como habilidades de set tenemos instigador clave, que hace que podamos llevar instigador a nivel 7, y pena inmediata, que lo que hace es añadirnos efecto aturdidor al primer golpe tras desenfundar. Por ejemplo con la katana viene muy bien con los tajos lai y tajo lai espiritual. He explicado todo, aquí tenemos como queda el set, bonus ataque e instigador a nivel 7, bonus afinidad a nivel 5, pero cuando me ponga los mantos subirá a nivel 7, anti aturdimiento, bonus salud, bonus críticos, bonus punto débil, desenfunde veloz, y protección divina a nivel 3, e intervalo de basión un puntito, pero es opcional, podéis poner lo que queráis. Muy, muy ofensiva, que nos deja con una afinidad entre 80 y 90% en golpes a punto débil. Superaremos el 100% si estos golpes son en zona ablandada del monstruo. Aparte también llevamos bastantes habilidades defensivas como anti aturdimiento, bonus salud y protección divina, intervalo de basión se podría contar también, y la habilidad clásica desenfunde veloz para realizar más rápido el envainado especial de este arma, el que hacemos antes de lanzar los tajos lai. Poco más que añadir amigos, espero que os guste, pero venga vamos a ver la de Fatalis, no a ver qué tal queda, venga vamos para allá. Empezamos por el arma, como no podía ser de otra manera, Oz Fatalis Mordis quito suaves, pero intensos, legendaria, con un ataque que se mea en todos los demás, con 1155 puntos, el afilado morado es corto, pero el blanco también es bastante bueno, menos 30% de afinidad, yo os aconsejo meterle un aumento de afinidad, aparte del de recuperación de salud, elemento Draco 150, sello de ancianos alto, y espacios 2 de nivel 4, bueno ya sabéis como va esto, en ellas he puesto una joya de artesanía y salto, y una joya de experto de nivel 4, con la build que llevo me sube el ataque a 1224, y la afinidad a un 15%, y bueno que decir ya de este arma que no sepáis amigos, es la mejor de daño raw del juego, sin ninguna duda, pasamos a ver el set, y como era de esperar, todo es de Fatalis, pero ojo ahí, ¿qué es eso? se nos cuenan los pantalones de Cool Betalot, porque esos 2 puntos de bonus críticos, son muy ricos mami, no voy a leeros las joyas, por razones más que evidentes, así que os invito amablemente, a que hagáis una captura de pantalla, o pauséis el vídeo, solo comentaros que llevamos la misma cigua, que con la otra will, la de ataque nivel 5, que nos dan 5 puntos muy sexy, de bonus ataque, y que no hace falta que sean las 5 piezas, de Fatalis, para activar sus 2 habilidades de set, con 4 ya nos vale, terminamos enseñando como quedan las habilidades, bonus ataque, bonus afinidad, e instigador a nivel 7, y un huevo de habilidades a nivel 3, ¡no hombre no! anti aturdimiento, bonus críticos, bonus punto débil, intervalo de evasión, distancia de evasión, desenfunde veloz, protección divina, y experto en herramientas, a nivel 3, protección divina, se pondrá a nivel 5, cuando me ponga el manto de firmeza, y experto en herramientas, se pondrá a nivel 5, cuando me ponga el otro, el temporal, eso hará que cuando tenga el temporal puesto, el de firmeza se recargue más rápido, y artesanía, dos puntitos para estirarle un poquito más, el afilado morado, realmente es una versión mejorada, de la anterior build, en cuanto a que le he puesto habilidades, que nos va a mejorar el manejo, de nuestro personaje, distancia evasiva, hará que esquivemos más largo, intervalo de evasión a 3 puntos, hará que tengamos más frames al esquivar, experto en herramientas, hará que se recarguen más rápido los mantos, lo dicho es, igual de ofensiva que la anterior, pero encima vamos a estar mucho más cómodos, con nuestro arma, pero bueno cuando digo igual de ofensiva, es dejando de lado que el alma de fatalis, está muy rota, hasta aquí el vídeo amigos, espero que os haya gustado, si es así me encantaría, que me dejases un buen like, y me animaría mucho que este vídeo, me gustase bastante, es mi retorno a war, después de mucho tiempo, y por eso me encantaría, y me haría mucha ilusión, os mando a todos un abrazote enorme, chao, chao, ¡Gracias!